Y se queda con nosotros, bueno. Oye, nos vamos a ir a una pausa comercial la primera de esta mañana y a la vuelta seguimos con más temas interesantes. Vamos y volvemos. En lo mejor del campo, llevamos nuestros productos del huerto a tu hogar, dando el sabor de siempre a tus recetas. Lo mejor del campo, variedad y calidad en su mesa. En Magallanes se escribe la primera de las historias 50, que continúan aquí, en las tierras del Fundo Hualpén, donde el 29 de julio de 1966 se inaugura la refinería Bioío, hace ya 50 años. Tiempo de muchas historias de esfuerzo, desafíos, compromiso, sacrificio y satisfacciones como la de ser hoy una de las refinerías que produce los combustibles más limpios de Latinoamérica. Pero las mejores historias están por venir. Con eficiencia y seguridad, de la mano de nuestros 1.500 trabajadores directos e indirectos, queremos seguir creciendo de manera sustentable, en armonía con nuestros vecinos y continuar aportando al desarrollo estratégico de la región y del país. Refinería Bio Bio, 50 años generando la energía que mueve a todos los chilenos. Un programa pensado en ti, donde encontrarás tips de belleza, moda, estilo, tendencia, salud y mucho más. Solo en Misión Belleza En esos momentos más difíciles de nuestras vidas, el apoyo es fundamental. Funeraria Cati, cuenta con un equipo humano femenino especializado en servicios funerarios que brinda una completa atención. Trámites, traslados dentro y fuera del país, capilla ardiente, cafetería, hermosos modelos de urnas y modernas carrozas, convenios con instituciones. Funeraria Cati, Daniel Peine, 942, Higueras Talcahuano, Fono 258-6028. Especialiente, carbohidcción, chile,IA, Higueras Talcahuano, Fono 258-6029. Agenda Inmobiliaria, sábados y domingos a partir de las 11 de la mañana. Agenda Inmobiliaria, sábados y domingos a partir de las 11 de la mañana. Soy la vida, soy tu agua, te acompaño, puse calmo en tus manos, soy tu agua, soy tu agua, soy tu agua. Disfruta la vida y vívela intensamente, es vivo, contigo, para que vivas mejor. Hola mi tiburón, supe que le salió el subsidio. Fácil po, déjese llevar por la corriente y pidas hipotecarios. Si tienes tu subsidio, cotiza tu hipotecario con nosotros. Banco Estado, con todos, para todos. Pare la fiesta, sígueme hasta que amanezca. Alza tus manos al viento, tus manos al viento. Tus manos al viento. Ya estamos de regreso en esta mañana de día, martes, ¿sí? Martes, me cuesta esto de... Martes 9. De martes 9 de agosto, sí. Pero bueno, va pasando muy rápido, no se dan ni cuenta cuándo va a ser día. Viene la idea es que día a día aproveche al máximo, obviamente, las oportunidades. Nosotros te vamos contando algunos panoramas. Por ejemplo, un panorama que tienes para estos días es lo más típico, lo más sabroso, que vas a encontrar en el rincón campesino. Vas a poder encontrar las mismas.